Estos son los 120 segundos del gato de esta espectacular finalísima de la Liga Femenina del Fútbol Profesional Colombiano. Aplausos para el América Campeón. Aplausos para el Deportivo Cali Subcampeón. Pero aplausos no porque haya un título solamente, sino por todo lo que entregaron este par de equipos en el terreno de juego, tanto en Palma Seca como en el Pascual Guerrero. ¿Qué partidos se jugaron? ¿Qué nivel presentaron? ¿Qué categoría de jugadoras? Y aplausos para los hinchas, para ustedes, para toda la gente que llenó el Estadio Deportivo Cali, que llenó el Pascual Guerrero. ¿Qué grandeza, qué nivel, qué altura se le ha dado por parte del Departamento del Valle del Cauca, por parte de la Ciudad de Cali, a la Liga Femenina? Y cómo se han entregado a los jugadoras en el terreno de juego. Han hecho crecer de una manera impresionante. A partir de este momento se parten dos la historia de la Liga Femenina de nuestro país. Por los llenos en los estadios, por las familias compartiendo las graderías, y por el nivel presentado por las jugadoras en el terreno de juego, tanto en el Estadio del Cali como en el Pascual Guerrero. ¡Qué grandeza que se dio! Como también quiero agradecer enormemente a los miles y miles de hinchas que se conectaron con Zona Libre de Humo, con la aplicación, con el programa deportivo, con la emisora virtual número uno, no solo del Valle del Cauca, sino ahora de Colombia. Esa también era ustedes patrocinadores. Pero por Dios, lo de Catausme, con el América, lo de Linda, que hoy estuvo opacada porque la marcaba muy bien, Linda Caicedo. Me puedo quedar mencionando hoy en los cuerpos técnicos, jugadoras. En el América, en el primer tiempo más, en el segundo tiempo el Cali, al revés, fue en el Estadio del Deportivo Cali. ¡Qué cosa impresionante lo que sucedió! ¡Pero qué nivel! ¡Qué nivel se ha presentado! ¡Felicitaciones América! ¡Nuevo campeón! ¡Felicitaciones Deportivo Cali por la entrega! ¡Qué grandeza! Y reitero, se parten dos la liga de nuestro país y el Valle del Cauca, arrasando con el fútbol femenino. ¡Aplausos grandes para todos! ¡Excelente! ¡Un abrazo y feliz noche!